No fuiste capaz de amarme como lo merecía Sé que piensas en mí todavía y que te mueres por tenerme No fuiste capaz de cumplir todo lo que prometimos Tienes la culpa y dices que fue el destino y ahora no quieres perderme Pero yo no regreso, no me hace falta tu caricia y tu beso Hoy sentimientos, yo boté todo eso y te olvidé Pasa en la mala pero te superé Ahora tú lloras, ahora me valoras Pero se te hizo tarde, yo no quiero nada ahora Alejate y ya se acabó Entiende que no funcionó Por más que intentes todo Terminó